qué lindo es el tenis señoras y señores como me gusta como me apasiona y más cuando son finales en este caso la final es del abierto de manchester en la categoría cuarta perdón que se me traba la lengua es que estoy muy apasionado por lo que veo manuel juin quien tenemos en el margen inferior de la pantalla con su camiseta fosforescente se está midiendo contra el señor alejandro de bártulis quien está sacando 3-0 3-0 usted escuchó bien doña rosa 3-0 ale de bártulis que viene afilado y para comentar lo que está sucediendo dentro del campo de juego tenemos una voy a bajar la cámara porque es peticita perdón es andrea martínez bueno andré y contame un poquito cómo ves la tarde como es el partido y el partido claramente lo está manejando ale se está afianzando cada vez más en la categoría parece que no te estás jugando mucho con la opinión está diciendo lo que dije yo está repitiendo pero es que me dejó el resultado para la 3-0 tiramos con los tiros de la fila a ver aparte de eso le pongo una fichita porque ha sido mi compañero de de mixto así que a ganar me tengo mucha fe yo personalmente voy a dar un batacazo manu lo va a dar vuelta manu lo va a dar vuelta no 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 se va a poner tres iguales y después va a terminar ganando alejandro pero es mi opinión se van a poner tres iguales muy lindo partido estamos viviendo aquí desde la cancha de parque sarmiento canchas techadas americano indoor así que bueno muy contentos andrea va nuestra comentarista que se corono campeona también así que sabe de lo que habla 40 30 a la que saca ya no porque manu va a sacar 04 que entiende de tenis le pone el pecho al asunto así que seguimos transmitiendo en vivo informó para la costa para circuitotenis puntocom